y les presentamos las mejores exclusivas. Y en esta ocasión, Belinda en exclusiva platica para las cámaras de primera mano. Mónica Noguera se asentó hace unos minutos a platicar con ella debido a que protagonizará un verdadero duelo de ídolos. ¿Con qué? ¿Quién? Pura güera, como tú dijiste. Marta Sánchez y Paulina Arroyo Rubio. Vamos a la conferencia ahorita. Estamos en la conferencia ahorita. Este sábado en el Palacio de los Deportes. Aquí la información antes que nadie y mejor que cualquiera. Chéquenla. Bueno, Marta y yo, pues, no somos divas, no tenemos el ego para, o sea, eso es, queremos hacer un super show, queremos darle lo mejor al público, eso es lo más importante, nos dedicamos a la música, nos encanta nuestro trabajo, trabajamos desde hace muchísimos años y, pues, crecer en la música y que te guste tanto, la verdad, es un privilegio. Entonces, al contrario, estamos con la mejor actitud, con la mejor disposición, con todas las ganas de que el show salga espectacular y, pues, que podamos seguir haciendo más conceptos así, que está padrísimo y yo creo que hay que dejar el ego a un lado, ¿no? Yo creo que hay que más bien, yo canto la canción de la que me digan, me encanta, me la prendo y eso es lo que hay que hacer, tener toda la actitud, ser positiva y darle el mejor show al público. Que es un error que todos los artistas piensan que yéndose a Estados Unidos consiguen un mejor futuro y viendo a Estados Unidos como si fuera lo máximo. Yo creo que es lo contrario, yo creo que México es un país hermoso, me siento orgullosa de estar aquí haciendo proyectos nacionales. Yo creo que al contrario, el apoyar a tu país y el quedarte y el decir vamos a abrir camino en México, no hay que irnos a otro lado, muchas veces donde pues la gente no es bien recibida. A la Beli, oye, pues habrá que... Me espanta, Gustavo. A la Beli, pues qué, pero... A la Beli de Belinda, habrá que hablar con ella porque o tiene información de primera mano o ya es como bonividente porque ella destapó a Marcelo Ebrard como un nuevo canciller de México dos días antes que el presidente López Obrador. Lo que es tener un amplio conocimiento en la política mexicana. Oye, qué guapa se ve la Beli, así que el lunes Mónica Noguera nos va a traer esta gran exclusiva con Belinda donde nos va a platicar todo esto de la Beli. A ver qué tanto habló. El lunes, pues. El próximo lunes y en la primera parte de esta... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.